Bueno, les doy la bienvenida a todos los asistentes, estamos aquí con Ivana de Autodesk, quien hoy día nos va a presentar aquí un tema súper interesante de transformación digital a través de Autodesk Construction Cloud, así que Ivana, muchas gracias por tu apoyo hoy y te cedo la palabra para que iniciemos y no tracemos más aquí la presentación. Bueno, gracias Francisca, gracias al equipo de Microgeo, bueno la idea de hoy es hablar un poco, como bien decía Francisca, con respecto a esto de poder trabajar los datos que estamos trabajando cada vez más y generamos cada vez más datos con cada interacción que tenemos con nuestros proyectos, con cada interacción que tenemos con un análisis de gestión de la información, con cada interacción que tenemos con nuestros modelos puntualmente, más allá de los proyectos, nuestros modelos como tal contienen un montón de información que quizás hoy no la estamos aprovechando. Entonces, hoy voy a hacer mucho hincapié, más allá de Autodesk Construction Cloud, como bien decía Francisca, que vamos a ver un poco qué es lo que hace por sí solo los datos que están vinculados a Autodesk Construction Cloud, es hablar un poco de inteligencia artificial, es un poco, vamos a hablar un poco también sobre hoy los datos que se están generando cada vez que nosotros interactuamos y que Autodesk también está presente en esa transformación digital y que hoy estamos hablando de inteligencia artificial como si fuese algo muy nuevo o algo que está en auge, algo que está en boca de todos, pero en realidad Autodesk como tal siempre estuvo varios pasos adelantados y bueno, hoy podemos poner bajo una misma sombrilla y entendiendo un poco qué era o qué es inteligencia artificial, bueno, ver dónde nos está impactando para poder aprovecharla, hacer buen uso y bueno, y sacarle el mayor provecho que tengamos. Entonces, como agenda, vamos a hablar un poquito del mundo de los datos, eso es más a modo de introducción para entender un poco con qué estamos manejando, o sea, qué cantidad de datos estamos manejando diariamente y que esto mundialmente ya hay una tendencia a una explotación de datos. La gestión de datos como tal, bueno, empezar a ver cómo nosotros, desde lo que es la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, podemos empezar a tener esos datos con una visualización de datos mucho más inteligente, mucho más asertiva, mucho más de acceso para que podamos vincular y tomar decisiones. Entonces, ver un poquito cómo podemos gestionar esos datos desde las distintas plataformas que hoy tenemos. De hecho, no son solo y exclusivamente de Autodesk. Y bueno, vamos a hablar, por supuesto, de inteligencia artificial porque como hablamos de datos, sabemos que también la inteligencia está basada, esa inteligencia artificial está basada en datos, entonces también, bueno, es hablar un poquito sobre esta inteligencia artificial en cuestión de Autodesk como tal. A modo de introducción decíamos, tenemos esta, es como una encuesta, en realidad es como un análisis que se estuvo, se mantenía, se mantiene con respecto a lo que es, bueno, es estatista, es la fuente, en donde hizo un análisis en el cual que estamos como en una línea del tiempo en el cual estamos a puntos de explotar en datos, si se quiere. Hay una cantidad real y prevista de datos generados en todo el mundo y que hoy ya no se están midiendo en megabytes, en gigabytes, sino ya se están midiendo en terabytes y en zeta bytes, perdón, en donde esas zeta bytes están hablando de que equivalen a mil millones de terabytes. Entonces, ahí es donde, y recuerden que el terabyte ya era mil gigas. Entonces, bueno, pensar de que toda esta cantidad de información, cantidad de datos, cantidad de data analítica, básicamente, bueno, hoy estamos frente a esa exponencial creación de datos, que bueno, que la idea es que si nosotros conscientemente estamos adoptando no solo tecnología, sino también una gestión inteligente de datos, una estrategia de gestión de datos, bueno, ahí es donde creemos que podemos sacar ventaja y provecho en nuestra industria. Hablar de otro análisis que se hizo, y aquí sí fuimos parte de Autodesk, como sponsor para desarrollar este tipo de información y este tipo de reportes, bueno, la idea es apuntar a por qué hoy adoptar una estrategia de gestión de información o una estrategia de gestión de datos puede traer o puede llevar a las firmas a nuestras empresas y a nuestras instituciones en las cuales somos partícipes, bueno, poder tener un nivel competitivo, un mayor nivel de competitividad, justamente porque los datos están, bueno, la idea es gestionarlos y sacarle el provecho. Esta encuesta en la cual fuimos parte, bueno, se encuestaron a cerca de 4.000 empresas relacionadas con la arquitectura, la ingeniería y la construcción en tres regiones distintas. Si bien están ahí, ven que no está Latinoamérica, la idea es que, bueno, se tomaron de ejemplo muchos de las regiones en las cuales son pioneros en el uso de la tecnología, son pioneros en la transformación digital, bueno, y se han encuestado más de 18 países. No voy a detallar, bueno, datos hay muchos, pero siempre resalto dos que me interesan a modo de entender a dónde podemos tener ese gap o esa inteligencia de poder abarcar a dónde hoy nos está doliendo más el mal uso de esa data o el mal uso de la información que tenemos o el no uso de la información que tenemos. Es justamente estos dos datos, que un tercio de las malas decisiones fueron tomadas como resultado de malos datos. Esos malos datos suelen ser el hecho de una mala gestión de la información, información que no estoy siendo 100% real o fiaciente que sea real en cuanto puedo tomar decisiones sobre información que sea precisa. Entonces, ahí es donde hablamos de los malos datos. Y que el 14% de los retrabajos que suceden en obra son causados por esta mala información. Entonces, ahí hay un detalle, ahí hay números que podemos empezar a anotar para poder mejorar nuestra gestión en nuestros proyectos, que se basan exclusivamente en datos e información. Autodesk como tal, en esta transformación digital, en esta explosión de datos y en estos 40 monedas de años que tenemos como compañía tecnológica ayudando y aportando a lo que es la industria de la AEC, que es Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Bueno, esta lideró y sigue liderando las transformaciones digitales y las más marcadas en las cuales estuvo presente, ¿no? Desde el dibujo técnico al CAD, que es el diseño asistido por computador. No significa que sea AutoCAD, pero el hecho de poder ser parte de esa transformación que hubo desde pasar del tablero a algo digital a la hora de representar un proyecto. Ni hablar el hecho de ser uno de los pioneros en poder tener BIM como tal, como uso de información y creación con nuestras tecnologías de esa información para gestionar lo que son los modelos de información para la construcción, en donde nuestros productos especializaron. El CAD como tal, hablábamos de que el AutoCAD me permitió hacer el Empire State o un edificio de aquella época. Y hoy, quizás el hecho de poder tener herramientas tecnológicas muy especializadas para que cada uno tenga la posibilidad de hacer uso de esa herramienta específica para la tarea que tiene que ejecutar, es porque se entendió que esa computadora o diseño asistida por computadora necesitaba un plus. Ahí es donde empezaron a surgir estos productos especializados para poder gestionarlos en la tecnología, gestionarlos en la tarea que yo necesito asociar. Y estamos presentes, si se quiere, y las brechas de tiempo fueron cada vez más cortas. No es que BIM va a tardar 40 años, como decíamos, que el AutoCAD sigue estando entre nosotros, si se quiere, entre los proyectos. Pero estas últimas transformaciones, si se quiere, o adopción de tecnología, han estado cada vez siendo más cortos a nivel de tiempo. Entonces, llegar hoy a estar hablando de que el BIM arrancó hace sus buenos años, pero no tanto con 40 como el AutoCAD, o más de 40, pero hoy estar presente en el BIM conectado es porque Autodesk también no se queda. Y es pensar que Autodesk como tal tiene la capacidad y tiene nuestra visión, que la voy a mostrar en un ratito, es el hecho de poder tener esta conexión de los datos en una sola y única fuente de verdad, conexión, o tener este ecosistema de productos Autodesk y no Autodesk. Si se ven abajo, tenemos algunas de empresas que son muy fuertes en lo suyo y nosotros hacemos interoperabilidad o hacemos estrategias de alianzas, porque sabemos que nos complementamos para tener este ecosistema conectado a los mismos datos, porque ahí es donde empezás a hablar del connected BIM o del BIM conectado, en donde todos esos datos que yo estoy hablando están conectados de alguna manera para que no hayan inconsistencias, para que no haya duplicidad, para que no estén estos malos datos que hablábamos en las encuestas o data mala, para no caer en esas estadísticas de retrabajos o de no tener buena competitividad porque no tengo una estrategia y una gestión eficiente de datos. Entonces, ahí es donde Autodesk como tal tiene esa visión de entender que tenemos que crear un ecosistema con productos de Autodesk y de terceros. Aquí es donde empezás a vincular esos datos conectados a esos mismos datos para poder tener, por supuesto, una eficiencia en esa gestión de la información y mejora toma de decisiones, por supuesto eficientes nuestros proyectos en cualquier etapa, porque bueno, ahora voy a poner la siguiente slide, pero en cualquier etapa que me toque intervenir esos proyectos. Hablar de BIM como tal sigue siendo esa columna vertebral. Acá no es que, bueno, la inteligencia artificial es otro tema, todo se comunica y esto es el proceso lineal que tanto hablábamos de llegar al digital twin o al gemelo digital, de poder tener ese modelo contenido de información, contenido de datos digitales, para poder tener una creación de visualización, de análisis de esos datos, esos análisis en los cuales me van a permitir tener esa decisión de decir voy por acá, voy por allá, soy más rentable acá, mi negocio es mayor, menor acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ahí es donde todavía BIM suena como que estamos repitiendo la palabra, pero en principio es decir que eso ya está instaurado como nuestra columna vertebral de esta transformación digital. Luego sí va a decantar en nuevas cosas que yo tengo que hacer más eficientes y ayudarme de la tecnología como es la inteligencia artificial, el diseño generativo, los digital twins gestionados, bueno, todo eso para poder obviamente tener esta posibilidad de ser, si se quiere, poder tener o garantizar en cierta medida que estoy tomando decisiones con la mejor información que yo tengo porque está gestionada y está ordenada. Lo que decía recién, todo esto impacta en cualquiera de las fases, pero sí hay un deseado, porque acá la idea es que nosotros hablábamos de BIM y nos íbamos quizás a la etapa de construcción, a la etapa de diseño, a la etapa de prediseño o de planificación, en la etapa de construcción, de coordinación de la construcción, preconstrucción. Entonces, ahí es donde cada etapa estaba siendo eficiente en sí misma, pero todavía existe esta pérdida de información o que todavía estamos no lineales o no continuos en lo que es esta continuidad, valga la redundancia, de la información que yo estoy gestionando entre cada fase y fase. Entonces, en ese traspaso de fases, si no es la misma persona, no es la misma empresa la que tiene que dar continuidad, bueno, que ese traspaso sea lo menos impactado en cuanto a la pérdida de información. Entonces, allí es donde Autodesk como tal, no voy a hacer foco en Autodesk Construction Cloud tanto, pero sí vamos a hablar de que ahí es donde Autodesk empieza a encajar estas piezas de rompecabezas para entender de que empezamos a hablar, y no hace muy mucho, pero hace bastante, de plataforma, de entender de que somos y que queremos ser una plataforma de datos conectados. Esa plataforma hoy se traduce en Autodesk Construction Cloud, pero la idea es pensar de que tener esa plataforma unificada para vincular esos datos, vincular a las personas, a esos socios de proyectos, que no siempre es la misma persona, obviamente somos muchos los que intervenimos en los proyectos, para poder tener cómo conectar, para tener la base de tener hoy la eliminación o eliminar, si se quiere, estos siglos de información y poder tener una intención de continuidad en esos datos. Desde la creación de nuestros documentos, la creación de nuestra información en todo lo que son las plataformas que ya conocemos, que están hoy, si se quiere, también como en un solo paquete, que es la Autodesk Construction Cloud, perdón, la arquitectura, ingeniería y construcción de la colección, pasando por esto de almacenar, de coordinar, de compartir en nuestra plataforma nube, que es Autodesk Construction Cloud, y poder tener este vínculo con las terceras partes, cuando nosotros hablamos terceras partes, es con algún software, o ERP, o lo que sea, plataforma, o una website, o lo que sea que yo necesite compartir información que no sea de Autodesk, esas terceras partes, hoy, cada vez están más vinculadas hacia nosotros, y nosotros estamos abiertos, si se quiere, a lo que es las APIs, o lo que es en sí la base que tenemos vinculada en nuestra colección, en nuestra nube, para poder vincularlos hacia esos terceros que nosotros hablamos. Entonces, ahí es donde podemos adaptar esas funciones, o empiezan a aparecer esas funciones, de lo que decíamos recién, de esta línea deseada. Entonces, ahí empezamos a hablar puntualmente de qué es lo que hoy se presenta como esto de poder leer esa información. Porque nosotros hablamos de que la generamos porque somos diseñadores, porque estamos en la etapa del diseño, de la coordinación, de la ejecución de la obra, en obra, por ejemplo. Entonces, todo esto que es gestionar la información, ya está creada en BIM, ya la tenemos como modelo digital en el cual hicimos coordinaciones, ver si hay choque de interferencias, todo lo que hablamos como gestión de la información BIM, es hablar de que hoy Autodesk Construction Cloud, lo que más desea es poder tener esto de vínculo, de plataforma y de lectura de esos datos. ¿Qué es lo que está pasando en esos datos? Entonces, por ejemplo, en este caso, es los dashboard de Autodesk Construction Cloud. Esos dashboard en donde, por ejemplo, en una página, yo puedo tener una visualización completa de lo que está pasando en mi proyecto. ¿Cómo está el clima? ¿Si hay algunas incidencias abiertas? ¿Cómo está el progreso del proyecto? ¿Quiénes son los que están interactuando en este último instante, hace dos días, hace una hora, hace dos minutos? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el proyecto como tal? ¿Qué estado de trabajo estoy teniendo? Por ejemplo, si tengo issues que se han vencido, estas incidencias que tienen fecha límite. Bueno, poder visualizar todo lo que está detrás moviéndose constantemente a una visualización del estado del proyecto. Y esto lo hace automáticamente, lo hace de una manera ordenada, porque lee la información, me la vincula, y aquí es donde estamos. Estamos leyendo qué es lo que está interpretando la plataforma que está pasando detrás de nuestros, en nuestro día a día con todos los usuarios intervenidos. Y acá algo interesante es de que, bueno, como saben, Autodesk Construction Cloud está en los dispositivos móviles. Entonces, aquí lo que hablen es que el 50% de los miembros del proyecto están usando las últimas versiones en sus dispositivos. Recuerden que esto vincula 100% de que yo puedo visualizar desde mi teléfono móvil, estoy en obra, visualizo la última versión. Si no tengo internet, es como que le indico que voy a trabajar en este plano offline. Entonces, entiende que a lo mejor hay algunos que todavía no actualizaron con la última versión, pero también tengo una visión de qué es lo que está pasando con esas actualizaciones de los que están en obra. Acá, por supuesto, muestra un poco lo del teléfono, lo del móvil, que decíamos, y cuando hablamos de Insight, es un panel que me da Insight, que me da Input, que me da reportes o visualización de cosas que yo puedo estar viendo en Dashboard. Estos Dashboard que yo genero, que los pueden visualizar, qué personas puedo visualizar, qué tipo de información puedo mostrar allí. Obviamente, porque ahí puede haber información detallada y sensible. Entonces, ahí es donde yo elimino quienes, elimino no, visualizo y determino quiénes son los que pueden visualizar. Y esto de poder compartir con terceras partes es agregar tarjetas de visualización, a lo mejor de terceras partes, que, volvemos a insistir, no son de Autodesk, como en este caso está habiendo un Power BI, inserto en lo que es la visualización del Insight, para poder ver qué es lo que está pasando en ese proyecto. Entonces, hay estos Dashboard, estos datos, en donde yo empiezo a tener una visualización de todo lo que está pasando en mi proyecto. Y si lo visualizo un nivel más arriba de todos los proyectos que está pasando en mi compañía. Entonces, es dependiendo el grado de inserción, digamos, el grado de detalle que yo quiero ver y de cómo vinculo estos paneles, de esta manera voy a poder tener esa información y esos datos. Acá, otro de los ejemplos, me pasé, sí, el Data Connector. Otro de los ejemplos es esto de, bueno, tengo mi Dashboard nativo, de si se quiere, que tiene cierta posibilidad de ser personalizado por esto de las tarjetas, que puedo movilizar, ver qué quiero ver, qué me interesa más y todo eso dentro de lo que es el Autodesk Contraction Cloud. Pero también tengo lo que se llama Data Connector o conector, si se quiere, entre lo que tengo en mi data como tal de ACC o de Autodesk Contraction Cloud y a lo mejor exportar cierta información y vincularla a un Dashboard de Power BI. ¿Qué es vínculo? ¿Por qué? Porque ese Power BI yo lo puedo visualizar directamente en mi ACC, en estos paneles, porque desde ACC puedo ver algo en mi incidencia, puedo ver algo. Y estos paneles de Power BI puedo a lo mejor empezar a trabajar otra data, otra información que no la tengo como visualización en Autodesk Contraction Cloud. Entonces, este Data Connector lo que me permite y el ejemplo que va a ser, que muestra aquí, es esto de poder ver datos personalizados por un Dashboard que lo voy a personalizar. Tengo que tener una licencia, por supuesto, de Power BI, pero se vincula automáticamente a mi licencia de ACC para poder tener esta visualización dentro del entorno de ACC, pero con datos y Dashboard de Power BI. Con Data Connector es un conector gratuito. Perdón que me aní un poquito de tos. En donde ese conector, bueno, me permite justamente vincular esto, esta información, a lo mejor con data que tengo también desde otras fuentes, hacia un panel de visualización dentro del ACC. Ahora voy a mostrar otros ejemplos, pero pensar acá, por ejemplo, este, el AECOM, ASCOM, o AECOM, como le decimos, es uno de nuestros clientes más grandes de Autodesk mundialmente. Y están, y ellos tienen muchos paneles, estos paneles, y es simplemente a modo de ejemplo para pensar hasta dónde puedo llevar esta información, hasta dónde puedo personalizar esta búsqueda de información para que yo tenga más claridad de lo que necesito, o una reunión de gerencia, o es una reunión de BIM managers para ver los estados de los modelos, para ver qué cantidad de información estoy compartiendo, para ver los RFIs o el estado de avance de una obra. Bueno, cantidades de ejemplos, obviamente, porque es personalizado. O sea, uno busca la capacidad de poder crear sus propios Dashboards, su propia lectura de información, porque justamente, bueno, de eso se trata. ¿Qué es lo que hace, perdón, AECOM? Tiene distintos reportes. Estos reportes están basados, la mayoría, en Power BI, en donde, por ejemplo, tengo un Model Health, que es como el estado de salud del modelo. Entonces, tienen cierto análisis de warnings que hace sobre el modelo, a ver si está pesando mucho, cuántas familias a lo mejor in situ están hechas, cuántos vínculos tiene, qué peso tiene, a lo mejor tienen familias que no están nombradas como los estándares, archivos que no están nombrados como los estándares. Entonces, tienen la posibilidad de vincularse, si se quiere, datos que están leyendo de modelos que analizan la salud del modelo. Es como una auditoría en el modelo, si se quiere. El performance análisis de este primero que está aquí, bueno, esto es lo que hablamos de la familia, la complejidad de las familias. Creo que, no sé si se llega a ver, pero vamos a poner un puntero láser aquí. Proyectos, bueno, todo lo que son los RFIs, qué es lo que está abierto, qué es lo que está cerrado, cuáles están en total, cuántos días le tardan en cerrar una Record for Information, una solicitud de información. Bueno, todo esto es data organizada para poder mejorarla. Y siempre está el dicho que creo que todo el mundo no lo conoce, pero es el hecho de lo que no se mide, tampoco se puede mejorar. Entonces, estamos bien y no sabemos porque no lo medí, porque tampoco puedo saber si puedo estar mejor. Entonces, ahí es donde puntualmente tenemos que empezar a tener esta idea de lo que hablábamos al principio, de una estrategia de gestión de datos para tomar mejores decisiones y saber dónde estoy y cómo puedo mejorar. Acá vamos a poner casos más prácticos en donde a lo mejor esto del vínculo entre el data connector para el Power BI, los modelos que tengo, este puntualmente ni siquiera es que está vinculando el modelo, perdón, el modelo de Revit. Está vinculando, voy a sacar esto, está vinculando los Navisworks en 3D de los modelos y con Forge, que hoy en realidad es Autodesk Platform Services, hace una visualización de Power BI con los modelos para tener una accesibilidad y comunicación a los datos y a las métricas de los modelos. Estandarizar la organización, analizar la organización, esa información está estandarizada para poder visualizar, por ejemplo, las paredes. Acá lo que habla es interacción sobre el modelo estructural de concreto. ¿Cuántas columnas, cuánta estructura tengo? Bueno, ¿cuántas columnas redondas? ¿Cuántas columnas rectangulares? ¿Qué porcentaje hacen al total de esos elementos? Tengo 10 columnas C8 que representan un 22,73% del total de las columnas. Entonces, estas datas yo ya lo modelé, yo ya lo tengo modelado. Bueno, ¿cómo lo gestiono? ¿Qué es lo que me interesa saber? Capaz que a mí no me interesa cuántas columnas tengo, pero necesito saber cuántas se van a hacer esta semana, cuántas tengo que colar, cuánto es el pedido de hormigón, en máquina, bomba, etcétera. Todo lo que yo necesite para gestionar lo que sea que tengo que gestionar, sea la construcción, el diseño, las aprobaciones, etcétera, puedo tomar data de lo que ya estamos generando como modelos BIM para organizarla y tomar mejores decisiones. Entonces, ahí es donde va todo lo que vamos a hablar hoy, hacia dónde llevamos esta información para que sea, por supuesto, mucha más inteligente esa búsqueda de información más real y más eficiente y que no quede simplemente en un modelo tridimensional que me sirvió a lo mejor para sacar cantidades y quedó ahí. No sé si Slash Build está actualizado en esto, no sé si después puedo disparar a lo mejor el modelo como Digital Twins y poder gestionarlo a nivel de operación y mantenimiento. Este ejemplo que sí ahora que es de inmobiliarias, la verdad que lo muestro hace un montón de tiempo y es muy viejo. Si les digo 2017, 18, capaz que no les miento. Pero ya en esa época es hablar de que hicieron y generaron un vínculo. Y esto de hablar de plataforma que comunica la misma data, la misma información, es esto generaron una web, una aplicación web vinculado a todo lo que es el proceso visualización del modelo Revit en la etapa de diseño, posterior si se quiere construcción y puntualmente para inmobiliarias a la hora de ventas, a la hora de poder vincular una venta de un departamento a una persona y en el cual también si hay configuraciones de opciones que tengo para comprar un departamento, cambiarle los pisos, cambiarle la alfombra, las ventanas, las paredes, si es amoblado, si no es amoblado, lo que sea. Bueno, que quede todo en una única base de información. Entonces, visualización del modelo, la primera etapa, abajo ven quizás las etapas en donde claro está que la visualización, eso es fundamental cuando estamos hablando de diseños y más de construcción y de edificación. Pero consultar el modelo, cuánto tiene la ventana, cuánto tiene el ancho de la pared, qué altura tiene el cielo raso, qué edificio tengo que pasar un piano que mide tanto por tanto, pasará en ese departamento, en ese edificio. Bueno, todo lo que es la gestión de activos con respecto a los modelos que estén señados, a lo mejor cada elemento, cada uno de esos departamentos, si se quiere, están vendidos, no están vendidos. Bueno, esa gestión hasta llega, si bien lo puedo hacer desde la página web que está gestionada aquí, me llega hasta el usuario final en donde dice, bueno, este departamento, listo, se vendió así como está, no se toca más, hasta que no se construya y se haga las builds. Por ejemplo, es un simple ejemplo. Por ejemplo, acá, configuración personalizada. Eligen pisos, eligen placares, eligen distintas opciones de diseño para involucrarlas en el diseño en el cual el propietario va a comprar. Entonces, este tipo de diseños hablan de que cambia el precio. Entonces, ya tengo vínculo con respecto a lo que quiero, lo que va a pagar finalmente el cliente que seleccionó esto, este departamento, y además le hizo cambios. Por supuesto, la visualización tridimensional, en este caso hasta tridimensional con realidad virtual, que lo vinculan para que el mismo propietario o futuro propietario tenga una capacidad de lectura de cómo va a quedar y de visualización, modificaciones de envío de las configuraciones. ¿Qué significa? Estas personas que eligieron cambiar algo, bueno, se enviaba a Revit los cambios solicitados por el propietario y hacían directamente una actualización de los acabados en cuanto a lo que son el modelado. ¿Por qué? Porque justamente van a tener que sacar nuevas partidas, nuevos costes, nuevos metros cuadrados de estos materiales nuevos que eligió el comprador o futuro comprador, y se hace la actualización, por supuesto, de los planos para llevarlos a obra. Quizás es montón, quizás es mucho, pero a lo que voy es hasta dónde quiero llegar con esa información y con ese concepto de tener una plataforma unificada de proyectos, de datos. Entonces, ahí es donde va. Autodesk Construction Cloud, y vuelvo a insistir, esto damos ejemplos. Autodesk Construction Cloud como tal tiene un manejo de datos, de carga de datos, que después me va a permitir hacer análisis. En este caso, otro ejemplo. Es un ejemplo en cuanto a lo que es disponer de estos, si se quiere, datos que voy gestionando, cómo son las issues, cómo son las incidencias, bueno, las incidencias son las issues, cómo son las respuestas, qué determinación tengo con respecto a las tareas en lo que ocurrió o no ocurrió en las instalaciones, si se entregó un material, no se entregó, que issue es la que está disparando ciertas actividades. Entonces, toda esa información que yo voy cargando hace también a esto de poder tener mayor data a la cual yo puedo controlar o consultar para tener, obviamente, información de qué es lo que pasó. Y predecir, si se quiere, los futuros pasos. Si algo pasó, bueno, a ver cuál fue la causa, qué capacitaciones tengo que hacer a partir de lo que pasó. En este caso es un ejemplo claro con respecto al uso de los formularios que tiene Autodesk Construction Cloud en el módulo de Build, en donde yo puedo con esos formularios que son 100% personalizados, poder hacer a lo mejor un control. Y si mi rol es en cuanto a la inspección de seguridad en la obra, bueno, estos formularios ayudan a tener una clara gestión de los que están participando en obra para yo poder determinar capacitaciones, para determinar planes de ejecución para lo que es el safety o la salud y la seguridad en obra, tomar precauciones a la hora de decir, bueno, yo con este contratista en 10 obras anteriores, mi riesgo era altísimo por esto, por esto y por esto. No lo tomo más al subcontratista o a lo mejor hago un plan puntual para este subcontratista y hacerle a lo mejor alguna capacitación o alguna llamada de atención o tener a lo mejor prácticas de penalización porque no cumplen con cierta u otra cosa. Pero si yo no tengo datos registrados, yo no puedo tomar esas decisiones. Entonces, aquí es donde otra vez la digitalización de lo que hacemos constantemente en nuestras tareas, en cualquier etapa del proyecto, hace que ese toma de información y registro me permite, con inteligencia y con digitalización, bueno, poder tener esa identificación de qué es lo que hago en el futuro, qué es lo que hago en la próxima vez que tenga que encarar algún tema así. Bien. Acá un ejemplo también es lo que decíamos con respecto a no solo los formularios, las issues y todo esto, sino puedo también trabajar con los assets. Los assets también es uno de los módulos que está dentro de Build. Los assets puntualmente son los activos, que son cada uno de los elementos que yo tengo en el modelo, vinculados a toda su información técnica, todo lo que es las especificaciones, etcétera, etcétera. Pero en este caso está tomado desde otra forma, desde el punto de vista de esto que hablábamos de la seguridad en obra, en el cual me permite a lo mejor poner que cada asset o cada interviniente o cada constructor, cada subcontratista, cada empleado que está interactuando en obra y pisa un pie en obra, tener un registro de él como un legajo de ese individuo, aprovechando todos esos formularios de seguridad, cargando la información sensible, como lo es edad, salud, si tiene alguna enfermedad previa, si tiene a lo mejor seguro social, todo lo que es la parte de obra social acá en Argentina le llamamos así. Pero es hablar de qué es lo que está pasando con esa persona y toda la información que tiene que tener esa persona vinculada a un registro de actividades y de data personal de ese trabajador. En este caso, ¿qué es lo que hace cada asset? Y vamos a ir pasándola un poquito más por encinita. Cada una de estas personas son las que están en obra actualmente. Me dice, ¿qué estado tiene? Si es nuevo empleado, si estoy aguantando documentación, es como estoy esperando información, necesito actualizar algún tipo de información. Entonces, tengo cierta característica de que yo puedo asociar, y en este caso, como digo, vuelta, están asociadas las personas que están trabajando en una obra. Pero toda esa data, que en este caso estamos viendo la de Olivia, habla de que, bueno, qué es lo que si completó la orientación, a lo mejor la iniciación a obra, dónde están, no sé, las salidas de emergencia, dónde están los cascos, dónde tengo la seguridad física en tal lado, dónde, cuáles son las acciones frente a una catástrofe. Bueno, todo lo que yo puedo empezar a tildar dentro de lo que es la información del individuo, bueno, está involucrado en mi proyecto con permisos, con roles, visualización sensible que tiene esta información. Bueno, por supuesto, yo la puedo gestionar como cualquier documento que yo estoy poniendo en nuestra nube. Quién lo ve, quién no lo ve, quién tiene acceso a editarla y quién no tiene acceso a editarla. Aquí se asocia también un poquito más allá. A lo mejor en chalecos o en cascos he visto que le colocan un código QR en donde si yo estoy haciendo inspección, a lo mejor lo veo en alguna situación de llamar la atención o lo que fuese. Puedo escanear el código QR y en vez de interrumpir su tarea y decirle, hola, quién sos, por ahí ver el código QR asociado a este asset, que es su nombre, su apellido, con toda su data y ver en qué situación se encuentra esa persona dentro de lo que es la obra. Si necesiten algún tipo de requerimientos, si tuvo algún accidente en ese momento, si yo escano el código QR, tendré llamado de emergencias, a quién llamar, a qué obra social pertenece. Bueno, toda la información y esto es dato. Entonces, como que es tan abierto el tema de hoy que, bueno, poner este tipo de ejemplos, hablamos de poder entender todo y obviamente cada uno de ustedes poder asociarlos a su tarea y a donde ustedes creen que les puede hacer más utilidad. En este caso, seguimos con este caso de safety o de seguridad, en donde, qué es lo que me permite la plataforma, siendo que yo estuve utilizando los datos de formulario, las issues, los subcontratistas, las empresas, cada uno de los nombres, los assets. Bueno, todo eso estuvimos marcándolo como datos que estoy cargando. Construction EQ, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se asocia con esta lectura que tengo de datos para que hagan análisis predictivos de lo que puede llegar a pasar con un riesgo, con una actividad en particular o con una información en particular. Pero lo que decíamos nosotros hasta como y con los ejemplos de recién, tenemos el data connector. Este data connector con la información que recaudamos recién de todos los assets, con cada individuo en donde tenía toda su historial y a lo mejor también llevamos un seguimiento diario casi en un determinado tiempo. Esto es todo un ejemplo ficticio. No se crean que esto pasó en una obra real, sino es que ver dónde estuvieron los accidentes, dónde más accidentes se desarrollaron, en qué tarea. Entonces, todo eso hace que yo pueda tener un análisis propio de que, bueno, en este caso Power BI me lo permite visualizar de una manera hasta muy gráfica, como lo están viendo aquí, que visualizamos las personitas en donde más damage, donde más daño se han hecho. Entonces, por ejemplo, con los accidentes reportados, 94 incidentes en infracción, bueno, infracción en lo que es seguridad 17. Entonces, todo ese análisis que voy cargando está en un Power BI más, si se quiere, ordenado o visualizado o con estos filtros que me ayudan mucho a tomar ciertas características puntuales de los datos y tomar acciones y tomar, hacer análisis y evaluación y tomar decisiones. Entonces, visualizar de esa manera. Del lado derecho, que era lo que les decía recién, bueno, ver, bueno, dónde estuvieron la mayor cantidad de incidentes o de accidentes, si se quiere. Entonces, visualiza, toca cada una de las partes y, bueno, y ve ahí un poco el analítico, el análisis que, por qué se han, no sé, se han focalizado en el último tiempo el accidente en muñecas, por ejemplo. Entonces, a lo mejor hay que hacer alguna revisión de las tareas, bueno, poder tener mejores condiciones de trabajo, a lo mejor nuevas herramientas, lo que fuese. Pero ahí es donde uno toma decisiones frente a datos que son, en este caso, ficticios, pero son repres que yo tome en ese, en esa gestión de obra o gestión de lo que tenga que hacer. Entonces, esos fueron ejemplos, ¿no? Como tal. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es esto de poder vincular esta data, vincular esta información, vincular todo lo que vimos? El hecho de que eso es data y es, y es análisis puro que yo puedo hacer, que me lo permite un Power BI, me lo permite ACC, un Excel me lo permite, en donde, bueno, hoy eso de pensar de que si bien estuvimos presentes en esos tres grandes cambios de transformación digital, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde es la próxima? ¿O dónde estamos parados? Porque yo creo que todavía no es que faltaría, falta todavía para esto, sino es que ya estamos en ese pequeño periodo de transición para llegar a esto que llamamos inteligencia artificial y que sería, ¿qué es el futuro del BIM? Porque si decimos BIM, BIM conectado, bueno, falta algo. Quizás se le cambió el nombre, no es BIM nada, sino es inteligencia artificial y es acá donde vamos a tener como una visión de hacia dónde va, ¿no? Con una pequeña introducción, que esto se lo he robado, no, permiso, se lo he pedido permiso de cómo lo explicó, recuerdo hace un par de semanas atrás en un evento, Juan Justa, en el cual agradezco que me haya compartido esto, porque me pareció súper interesante entender primero qué es hoy inteligencia artificial y cómo hoy lo podemos asociar a esto que hablamos, de que la data está, los modelos estaban, los vinculé a Power BI como una primera aproximación al análisis de esa información. Bueno, algo alguien está aprendiendo, esa máquina Machine Learning está aprendiendo a evaluar esos datos que yo hoy los evalúo y con mi capacidad y experiencia tomo decisiones. Bueno, ¿qué pasa si esa inteligencia artificial me ayuda a tomar decisiones? Entonces, ahí es donde cómo hoy funciona esa inteligencia artificial que se aplica o qué es lo que pasa. Acá los sistemas informáticos, la capacidad de cálculo inteligente de estos sistemas aplican programación básica, o sea, es programar, pero basados en una lógica para interpretar esos datos y automatizar acciones o respuestas. O sea, es automatizar algo para que algo se haga automático y solo, o también tener respuestas de ese análisis o esa interpretación de datos. Entonces, ¿cuál es la base para entender esto? La recopilación de la información, esos datos que hablamos hoy. Algo, hoy le podemos llamar esa máquina, está entrenándose para entender y cómo se entrena con cosas positivas y cosas que le tenemos que decir, no, eso está mal, eso no es así como lo interpretaste, sigue siendo interpretación y con la experiencia propia de cada uno va a tomar mejores decisiones y le vamos a enseñar a esa máquina de que eso no es por ese camino ni es como lo interpretó. Y después, sí, desarrollar, por supuesto, lo que es la participación de la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero esperar? Un ejemplo claro, lo voy a pasar rápido para no tomar mucho tiempo en esto de la introducción al AI, en donde es nuestros correos, nos llegaban, en cierta manera, 200.000 correos en los cuales se empezó a entender y te preguntaban, no sé si se acuerdan, ¿es spam? ¿No es spam? ¿Es deseado? ¿No es deseado? Y a veces hoy, con esto de enseñarlos, seguir enseñándoles que cuando te llega alguno importante pero que te llegó al spam, a veces aclaramos, fíjate que te debe haber llegado al no deseado porque te lo mandé de la plataforma X que me permite mandar masivamente correos, pero era un correo importante. Entonces, le enseño de qué es o no a la máquina para que automáticamente el día de mañana ya tenga o interprete ese filtro automático del anti-spam. Entonces, ese es un ejemplo básico, claro, en donde realmente se entiende cuál es el concepto de lo que queremos lograr. Autodesk hay inteligencia artificial, y hay. Acá es donde empezás a hablar de que Autodesk como tal hace varios años estamos en esto, ya hay reportes, hay esencias en las cuales nuestro software siempre fueron creados para poder hacer más eficientes nuestras tareas, entonces, insertas en ellas están la inteligencia, está la inteligencia propia de la informática como tal para poder hacer algo mejor o más eficiente. Por ahí, pensar en esto de que de los datos y la inteligencia artificial son complementarias, justamente, porque hay una gran base de datos que me permite ser analizada, y la inteligencia artificial analiza y da respuestas de eso. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial, como decíamos recién, Machine Learning que es un aprendizaje automático, Deep Learning que es un aprendizaje profundo, son algoritmos un poquito más complejos, Generative AI donde la inteligencia artificial se produce creando dentro de lo que es la base de datos que tengo, bueno, a ver, interpretaciones que me generan algo, y por ejemplo, hay una respuesta como es el ChatGPT que es un ejemplo de esto, y el Generative Design que fue algo que nosotros en Autodesk estuvimos hablando por años y hace bastantes años, yo ya tengo casi 10 años en Autodesk y cuando entré ya estaban hablando de Generative Design en donde justamente es eso, es poder analizar información y entregar respuestas. entonces, aquí es donde vemos cuál fue o cuál es o qué es lo que están entre nuestras tecnologías el poder aprovechar esto con tres principales beneficios, ¿no?, de la inteligencia artificial, automatización, análisis y exploración, reducir tareas repetitivas, hacer un análisis de comprender qué es lo que está pasando con esos datos para, por supuesto, explorar opciones rápidamente, y ahí es donde se encuentran estos desafíos y si se quiere toma de decisiones. Autodesk, si buscamos, hoy están en todos estos y aún más inteligencia artificial y machine learning y generative design y automatización, lo que pasa es que hoy se conoce como inteligencia artificial. Forma, si bien sí es un producto nuevo, está desde hace un año que está en Autodesk, desde mayo del año pasado, en donde ya hace análisis y ahora lo vamos a ver un poquito más profundo, pero análisis en tiempo real con respecto a la análisis predictiva de lo que podría llegar a pasar, por ejemplo, con la energía eólica, con la acústica, con la operativa y en tiempo real. Entonces, voy manejando ciertos diseños y me permite tener esa visualización de análisis de todos estos. Autodesk, Autocad, perdón, tiene ya de por sí marcas de revisión automática, interpreta también, por ejemplo, algunos bloques automáticos para decir, esto podría ser un bloque y acá lo tenés y te lo cambia. Bueno, varios de nuestros productos, Fusion con el diseño generativo, Dynamo con lo que es la parte de automatización de tareas repetitivas, etcétera, etcétera. y el primer ejemplo es este, ¿no? Voy a pasar por ejemplos medianamente rápido en honor al tiempo, pero en principio es para entender de que ya estábamos trabajando con Dynamo y con inteligencia artificial, con Machine Learning y con la automatización de tareas que a lo mejor eran repetitivas. Dentro de lo que es la automatización, si bien Dynamo hace bastante tiempo está, quizás hoy lo último es que también no solo tenemos varios nodos que sería esto de poder, y los que no conocen, es poder decir de una manera gráfica una programación para que el sistema haga algo, no sé, una interpretación de puntos que me los pongan a lo mejor en un espacio tridimensional en Reddit o en Civil o lo que fuese, pero ahí pensar un poco de que existe hoy, además de poder hacerlo, automatizar una funcionalidad y una tarea, también existe la capacidad de que hoy con el Machine Learning te indique qué nodo podría llegar a funcionarte si querés hacer determinada tarea. Entonces, como que esta opción se te indica un algoritmo que puede llegar a ser una opción para que hagas tal o tal tarea. Entonces, me ayuda, es como un asistente. En este caso, para los que no conocen Dynamo, este es un video que saqué de un consultor en la web, pero bueno, en principio es pensar que me automatiza tareas repetitivas o tareas que sé que si yo tengo que hacer tres clics para hacer una cosa, capaz que esos tres clics los puedo automatizar. Entonces, me ahorro tiempo. Aquí, en principio, crear documentación, modificar los planos por algún motivo. Por ejemplo, abajo ven la cantidad de tiempo que están ahorrando. En 23 segundos se hizo la actualización y modificaciones de planos y sin Dynamo hubiera tardado ocho horas. Acciones locales sobre los planos, o sea, creación de planos, creación de parámetros o insertar revisiones. Bueno, en dos minutos con un sistema Dynamo se podría hacer, horas llevaba hacerlo con Dynamo. Estos son 200 planos como para ver un rango del tamaño del proyecto y poder visualizar que con Dynamo tardó muy poco, un porcentaje minúsculo de comparación de lo que es sin Dynamo. Entonces, se demuestra que el 100% de los proyectos obtienen recortes de tiempo en procesos repetitivos con Dynamo. Entonces, ahí es donde esto ayuda que Dynamo no es de ahora, no es de inteligencia artificial creado por tal, es de hace muchos años atrás. Bien, Forma sí es nuevo. Forma es algo que me permite hoy trabajar todo lo que es la parte de exploración de diseño en etapas tempranas de un proyecto. Entonces, por ejemplo, lo comparan mucho con lo que hacíamos antes con Formit, en donde no está más Formit, está todo metido acá adentro. Aquí es donde Forma empieza a utilizar toda la funcionalidad de data informática para que pueda hacer análisis. En este caso es un análisis rápido de energía del cual me permite hacer comparaciones de lo que es unir bloques en cuanto al diseño conceptual, ver cómo actúa no solo las rosas de los vientos, cómo son los impactos de radiación solar sobre las caras, a dónde debería tener mayor o menor protección solar o viceversa, dónde puedo ubicar con mayor optimización de mi tiempo solar para, a lo mejor, paneles fotovoltaicos. Bueno, todo esto sirve justamente para poder analizar, tomar decisiones y decisiones con información más real o más fehaciente, hacer análisis rápidos en cuanto a ver cómo impacta un diseño u otro en ese espacio. Ah, bueno, seguimos. Otro análisis en el cual, me falta el del diseño generativo, pero está más adelante. Otro análisis que también está dentro de lo que es Autodesk Construction Cloud, fuera de lo que era Forma Recién, es dentro de esto de poder analizar data, bueno, es el autotag que se llama de las fotos que yo tengo o que yo saco en cuanto estoy haciendo una ejecución a lo mejor de gestión de obra o de control de obra o de inspección, a lo mejor volvemos otra vez a la seguridad o lo que fuese. ¿En qué consiste esto? ¿No? En poder tener una serie de fotos, una galería de fotos en las cuales yo saqué tanta cantidad de fotos, las quiero subir al proyecto, las subo y las fotos se llaman AC325 o WhatsApp porque me la pasaron por WhatsApp, pero acá la idea que la inteligencia artificial que está dentro de Autodesk Construction Cloud autotaggee fotos mediante lo que visualiza en esa foto, entonces yo acá estoy viendo que taggeó conductos, que taggeó, supongo que taggeó algo de metal, eléctrica, el framing, metálico, aluminio, bueno, todo eso se puede ir inclusive ayudándole, como decíamos, ayudándole, enseñándole y ayudándole a la precisión para que el día de mañana asume una foto parecida y ya sabe qué tag quiero que le ponga a esa foto. Entonces, ahí es donde empiezo a educar también para mis futuros proyectos, mayor optimización en lo que es la inteligencia artificial. Eso también está como algo que está basado en inteligencia artificial porque es identificación de lo que ve en una foto. Otra vez, Autodesk Construction Cloud en donde está el Construction IQ. Esto es algo que lo mencioné por arriba, pero en principio es poder tener esa inteligencia artificial integrada a Autodesk Construction Cloud para que con todos los datos que se recopilaron y almacenaron dentro de la plataforma puedan llegar a identificarse y a que salten alertas. Esas alertas son las que me van a llevar a observar en ciertos paneles qué es lo que está pasando con mi proyecto. Entonces, ahora voy a poner, creo que viene un videito, pero pensar, por ejemplo, dentro de lo que es riesgos en calidad, bueno, tengo 12 riesgos de alto impacto, tengo 19 riesgos en agua y 21 incidencias están sobrepasadas del tiempo que yo le había dado. Todo esto sí es un análisis que si bien está visto, bueno, ahora voy a mostrar de que cómo le digo de que una incidencia o a lo mejor un choque de interferencias o una latencia en la respuesta me hace un riesgo alto o un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque se alimenta justamente, le bajé el volumen, se alimenta de lo que está pasando detrás. Va a leer issues, reportes, incidencias, va a leer los RFIs, las solicitudes de información, lee todo lo que está pasando detrás e inteligentemente no es otro módulo, no es nada en particular, está metido en la plataforma de Autodesk Construction Cloud, empieza a leer estos riesgos y me dice el riesgo de hoy es bajo. Pero no es que me siento con los brazos y digo, total, EU Construction EQ me está diciendo que mi riesgo de proyecto es bajo. Si no es que empiezo a tener una lectura de lo que está pasando en los distintos niveles de seguridad y niveles de control que tengo sobre mi obra en este caso en particular y digo, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Dice que acá está un piso instalado incorrecto. O sea, este es un llamado de atención con una issue en la etapa de construcción que está para determinado momento en donde el tipo que yo le asigné al issue o a la incidencia le digo, es un tipo de calidad porque en realidad el piso es incorrecto, se compró la cantidad de metros cuadrados bien todo, pero en la instalación está mal, no está bien instalado y es baja calidad. Entonces, acá mismo cuando hago la incidencia y es probable que la haga la primera vez y después va a entender, él automáticamente me lee que por una mala instalación del piso puede haber un riesgo bajo, pero si yo le digo no, para, porque si ese riesgo de que si yo después tengo que levantar todo el piso para volverlo a poner porque tengo un súper pesado maquinaria que la tengo que poner acá, un equipo, lo que sea, entonces ya mover el equipo para volver a sacar entonces es un riesgo alto, bueno, estoy entendiendo, le estoy enseñando o es un nivel medio de riesgo, le estoy enseñando a la plataforma de que la próxima vez que lea ciertos parámetros como palabras, funciones, capacidades, tipos, etcétera, entienda de que me va a dar un riesgo medio y no bajo por una mala instalación del piso. Entonces, ahí es donde lo voy como dándole la capacidad técnica para que su interpretación cada vez sea más precisa. AQ lee de herramientas todo lo que es RFI o request for information, revisiones e issues. Ahora, ¿qué es lo que visualiza? El título, la descripción, el tipo, el estatus, la causa del problema para poder obviamente hacer ese análisis el día de mañana en donde coincide, bueno, es un riesgo alto, coincide, es un riesgo bajo. Entonces, ahí es donde empezás a tener este tipo de input para que yo lo visualice y me diga, el riesgo del proyecto X hoy está en rojo, está alto. ¿Por qué? Porque tengo incidencias, 36 incidencias que no se respondieron, tengo 15 issues que se plantearon con el subcontratista de agua, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde creo que se da una idea del por qué los datos son tan importantes a la hora de la ejecución y bueno, y de adoctrinar o de enseñarle cómo actuar frente a estas decisiones a la plataforma, ¿no? Al Autodesk Construction Cloud. Bien, dentro del módulo de Autodesk Construction Cloud está Takeoff, es un módulo que sirve para lo que es el levantamiento o ubicaciones o información, levantamiento de información para cubicar un proyecto, ya sea en 2D o en 3D, pero bueno, ¿qué es lo que tiene acá la inteligencia artificial? Yo puedo identificar ciertos bloques en donde el símbolo no son bloques, son familias, pero en principio si está en 2D y en PDF, voy a poder leerlo en 2D y decir, bueno, este símbolo se repite 67 veces en este plano, entonces, las puedo ir visualizando cada uno para corroborar, pero no estoy manualmente haciéndole clic, 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 clic a las 67 sillas que tiene este plano para que yo cubique, sino las interpreta sola, las puedo revisar y cuando le doy el OK, capaz que tarde 30 segundos en darle el OK, ya tengo, bueno, en este caso, mira, 83 símbolos que machearon porque a lo mejor no interpreto uno y le van a estas también porque a lo mejor tenga algo más raro o distinto o otra medida. Entonces, ahí es donde también la inteligencia artificial está detrás de eso. Acá llegamos a lo que es la exploración, el diseño generativo en donde yo con data, con información, me da opciones para que yo pueda tomar decisiones y me da opciones de diseño en este caso. Forma, que es el que hablábamos al principio del que era así análisis energéticos y etcétera, hoy tiene como una varita mágica que de hecho la funcionalidad es una varita mágica para que yo le diga que en determinadas, en determinado espacio me dé opciones de diseño en cuanto a unos bloques que voy a construir ahí, a lo mejor sean tira de apartamentos, yo le digo si ven a la derecha el layout, si quiero lineales, si quiero city blocks, si quiero towers, si quiero torres, si quiero que sea continuo, si quiero que tenga un área verde. Entonces, con la varita mágica me da opciones de diseño que están allí abajo en donde yo puedo ir eligiendo entre cada uno de estos y capaz no me quedo con ese último diseño con el que me dijo la máquina, pero por lo menos me da opciones para que yo elija a lo mejor una base y yo pueda editarla a mi gusto, a mi favor, a lo que el diseño a lo mejor estandarizado tenemos, yo acá le voy a dar opciones, limitaciones en cuanto a altura, a lo mejor elementos lineales que no puedo ser pasados, cuanto más o menos de arboleda quiero tener, vegetación, terreno, bueno, todo lo que yo quiera darle como input a la máquina me va a permitir obviamente que tener resultados más asertivos a lo que yo le estaba pidiendo. Entonces, Autodesk como tal por años ya tuvo en su naturaleza poder hacer provecho y uso de todo lo que es la inteligencia que me puede permitir un software, desde AutoCAD, Forma, hoy son los más conocidos, ¿no? De AutoCAD porque siempre sigue siendo el caballito de batalla de todos los usuarios, pero en principio no es que lo olvidamos ni que le estamos dando tampoco, no le estamos invirtiendo si se quiere capacidades nuevas, sino también tiene ciertas inteligencias artificiales puestos en el sistema de AutoCAD. Forma como tal ya de por sí es una plataforma web, no se instala, entonces hoy los que ya tengan la AS Collection ya tienen acceso a Forma como para que los puedan ir explorando, la licencia viene directamente con la licencia de AS Collection y después todo lo que es Autodesk Construction Cloud en donde lo que hablábamos recién, Construction AQ que me hace el análisis de riesgos sino también todo lo que es la parte de detección de símbolos, autotagging en las fotos, etc. Revit desde casi no sus inicios pero pronto muy cerca a los inicios ya empezó a hablar de tareas repetitivas, de tags automatizados, el hecho de poder una familia se está taggeando con el tipo de familia, entonces ya está, un tag va a servir y se va a taggear en toda la hoja por ejemplo, pero porque ya está leyendo información detrás, no es que tenga algo distinto a lo que siempre seguimos haciendo que es validar información y poder ser inteligentes y ahorrativos en el tiempo en tareas repetitivas, pero se sumó Dynamo a todo lo que ya hacía inteligentemente Revit y Dynamo exponenció más esto de poder ser más eficientes en estas automatizaciones. Pero bien, todo esto es para obviamente mostrar de que ya estamos en el mundo de la inteligencia artificial en estos software que ya actualmente estamos como usando. Pero ¿hacia dónde vamos? Y esto es más que hacia dónde vamos, en realidad ya hay clientes que lo están haciendo, no es algo de futuro. Pero sí hablar de que la data ser consultada y que tenga respuesta, que tenga un análisis, que tenga alguna inteligencia inserta, hace a que nosotros podamos hacer ese uso de todo lo que es el outcome, que es, digamos, cuál fue la salida de hacer un modelo BIM, bueno, y que esa información me sirva, me sirva para la construcción, para la operación, me sirva para tener menos errores, menos retrabajos, esa información es la que me está sirviendo. Entonces, como outcome base, o sea, que es lo que me está devolviendo el BIM, outcome base BIM, es lo que me permite justamente eso, tomar como que mi salida del BIM es esa información ordenada y que yo la tenga que, la que pueda consultar, la que pueda analizar y que me sea de una manera inteligente, receptiva, que me dé respuesta frente a lo que yo quiero lograr o consultar. En este caso, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde se quiere transformar este mundo de poder trabajar la información, a tener asistentes, esos asistentes de construcción donde yo pueda tener una búsqueda inteligente con preguntarle a los datos qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me falta, qué es la información predictiva, a lo mejor con la inteligencia que estábamos hablando del Machine Learning, bueno, y en todas las fases del proyecto en donde yo pueda realmente poder tener esa asistencia digital y un ejemplo claro es el hecho de que hoy los modelos nos hablen, de que nos comuniquemos con los modelos, esos modelos que hoy tienen un montón de información y este ejemplo probablemente a mí ya me lo han visto varias veces y pido disculpas por los que ya me vieron un montón, pero es poder qué pasaría si le pudiera preguntar cualquier cosa a un modelo como hoy conocemos que es esa inteligencia artificial que es el chat chipití y esto es nada, siempre lo pongo pero a modo de chiste porque claro, todo el mundo decía que el chat que la inteligencia artificial venía a reemplazarnos, entonces bueno, sí, el chat chipití completa el edificio, terminalo porque lo tengo que entregar mañana, olvidate, o sea, olvidémonos que va a ser eso, la idea acá es sacar provecho a esa inteligencia pero no va a reemplazar los procesos nuestros, la idea es que podamos apoyarnos en eso, entender para qué le puedo sacar provecho a eso, a esa inteligencia, a ese chat, a esa consulta de tecnología, entonces, este es un ejemplo pero varios de nuestros clientes ya están incursionando en esto de poder preguntarle al modelo algo específico, en este caso el ejemplo dice ¿podés mostrarme todos los activos o assets del fabricante Eton y sus características técnicas? Le pregunta al chat y le dice ok, Manufacturing Eton entonces le muestra en el modelo todos los elementos todos los sí, todos los assets que están bajo el nombre del fabricante Eton ahora le dice ¿podés mostrarme todos los conductos y salidas de aire acondicionados del primer nivel? y lo escribe de modo como yo le preguntaría a un subcontratista o sea, no es que con parámetros con esto o con otro sino lo escribe tal cual con un lenguaje nuestro el chat le dice ok, déjame pensar y automáticamente le muestra todos esos circuitos que están conductos que están en el primer nivel y una última pregunta que le hace pensar al al digamos al chat digamos o al modelo le dice le dice qué pasa o qué paneles de circuitos se ven afectados si yo apago determinado elemento lo selecciona y le dice qué pasa si yo apago esto entonces selecciona el elemento y le dice qué pasa si yo lo desconecto entonces le dice bueno déjame pensar y ahí le muestra que todos esos elementos que están que todos esos elementos que están en azul van a tener algo impactado o sea se van a impactar porque un elemento ya sea un transformador un conductor o lo que fuese que sea que está vinculado en el circuito que si apagamos esto todos estos elementos están afectados entonces ahí es donde empezás a entender qué tipo de información quiero sacar extraer visualizar analizar computar y que si hasta de más quiero que me haga este tipo de consulta entre uno y otro bueno podamos entender que la información está detrás no es automático ni es mágico de que me responda de esa manera ese modelo la información está detrás los vínculos están detrás las características de modelado están detrás entonces creo que todo eso también influye a la hora de pensar hacia dónde quiero llevar mi información cómo la quiero aprovechar pero no va a ser de un día para la mañana o sea capaz que como siempre decíamos cuando empezamos a hablar de BIM si yo ponía una columna de planta baja modelada hasta el último piso es probable que si yo le hago las preguntas me va a decir esta columna es del nivel 1 aunque esté modelado los 7 pisos pero porque tampoco le dije o le instruye o sea la forma del proceso del modelado no está vinculado a lo que yo quiero sacar como output o como como salida de la información que yo quiero extraer de esos modelos entonces ahí es donde volvemos otra vez a recopilar este tipo de estandarización de objetivos de usos del BIM o sea allá o empiece a aparecer un uso nuevo de decir bueno quiero que el modelo digital haga tal cosa entonces bueno ahí también hay formas de poder encarar esto de una manera un poco más más proceso más bueno hacia dónde quiero llegar sí muchas gracias a todos por la participación gracias Iván a ti por la presentación estuvo muy interesante así que vamos a compartirla también en nuestra red para la gente que no puede estar así que eso gracias por tu tiempo y gracias por la presentación nuevamente a ustedes gracias por su tiempo y por la participación que es importante gracias chao que estén bien chao buenas tardes chau chau